Uno de los afectados por la investigación y el pliego de cargos que anunció la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema de la reventa de boletas es el expresidente de la Di Mayor Jorge Perdomo, aunque el dirigente se muestra tranquilo y apoya el proceso que anunció la SIC. Asumo la apertura de investigación de la SIC como una oportunidad para que la justicia evidencie quienes fueron los que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron y toleraron conductas que limitaron la producción, abastecimiento, distribución o consumo de boletas en la eliminatoria de la Selección Colombia, violando la libre competencia. Es más, Perdomo aseguró que él se convirtió en un problema para algunos de los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol por exigir mayores controles. No todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación conectamos con lo sucedido y algunos nos volvimos precisamente una piedra en el zapato porque incentivamos las investigaciones. Jorge Perdomo salió de la Di Mayor en junio pasado tras denunciar ante la Comebol al presidente de la Di Fútbol, Álvaro González, por recibir supuestos pagos irregulares, un coletazo más del llamado Fagate.